Hola amigos, hoy os traigo una oración muy poderosa, muy cortita, pero muy poderosa para hacer que nuestro ser amado vuelva a nuestras vidas, para hacer que nuestro ser amado vuelva con nosotros, esté de vuelta muy rápidamente en nuestra vida y quiera estar con nosotros y volver a tener una relación con nosotros. Es una oración de retorno muy poderosa, como os decía es muy cortita, así que os voy a pedir por favor que le pongáis muchísima fe, muchísima concentración y que hagáis un pequeño trabajo de más de la oración para que la oración tenga más poder y funcione mejor. Lo que vais a hacer es, a quien quiera puede encender una vela, en este caso sería una vela blanca cualquiera y si no tenéis vela o no os apetece encenderla no pasa nada, esto es solo para que entréis como en una actitud positiva, como en una actitud buena para hacer la oración. Lo que sí que quiero es que unos minutos antes de empezar la oración, bueno por supuesto, elegáis un momento en el que sepáis que vais a estar tranquilos, que nadie os va a molestar, apagáis el móvil, que sepáis que no van a llamar a la puerta, ¿de acuerdo? Y os ponéis tranquilamente y unos minutos antes de hacerlo la oración vais a visualizar lo que queréis obtener con esta oración, vais a visualizar cómo esa persona regresa a vuestra vida, lo visualizaréis con todos los detalles, ¿de acuerdo? Vais a visualizar cómo os llama, cómo os escribe, cómo os lo crucéis por la calle, cómo va vestido o vestida, a qué huele, qué os dice, todo eso, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Entonces, una vez que hayáis hecho eso durante unos minutos, vais a hacer esta oración con muchísima fe. Comenzamos. Espíritu Santo, tú que conoces la fuerza de mi alma y mi amor más que nadie, te pido que escuches mi pedido, que con tu fuerza me acerques más a y decís el nombre del ser amado, que esa persona sienta todas mis virtudes y se sienta atraído por ellas, por todas ellas. Te pido que doble su voluntad y que su deseo esté conmigo. Amado Espíritu Santo, tú que dominas almas, te pido que vengas a mí, te pido tu ferviente ayuda y que con tan solo el poder de estas palabras, mi ser amado regrese ahora. Con esta oración siente ahora todo mi amor y devoción. Su amor ya no me será indiferente. No me evitará que esté siempre dispuesto a hablarme y que las energías conspiren solo a mi favor. Te pido que la persona que amo venga a mí y que nuestra energía sea una. Que tu poder sea el que me una con esta persona. Repite estas palabras que acabo de decir, esta es la oración, repítelas varias veces, ¿de acuerdo? Puedes hacerlas, habéis visto que es muy cortita, puedes repetir la oración tres veces y al terminar la oración vais a decir, fulanito de tal, y decís el nombre de la persona que queréis que queréis que regrese. Yo digo que me quieras, que me ames y me vengas a buscar. Yo te domino. Lo repetís tres veces. Que me quieras, que me ames y me vengas a buscar. Yo te domino. Fulanito de tal, que me quieras, que me... Yo decreto que me quieras, que me ames y me vengas a buscar. Yo te domino. A través de esta divina oración, amado Espíritu Santo, dame la energía necesaria para que esa persona me ame. Tú conoces nuestras almas y hoy es el momento de unirlas. Prometo que será feliz conmigo, que nunca habrá tristeza. Te pido con gran fervor su amor y su compañía. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Amén. Bueno, amigos, esta es la oración. La podéis repetir tres veces seguidas. Ya habéis visto que no es muy larga. Con mucha fe, por favor, y mucha devoción al Espíritu Santo, sabiendo que en muy poquito tiempo esa persona estará de vuelta en vuestras vidas. Es una oración muy, muy, muy poderosa. Si después de hacer la oración queréis quedaros visualizando un ratito más, podéis hacerlo. Si habéis encendido una vela, podéis dejarla consumirse totalmente o podéis apagarla con dos dedos, nunca soplando. La vela, si la habéis puesto, es solo para daros su energía, como para meteros en un contexto más propicio para la oración. Pero no es obligatoria, ¿de acuerdo? Espero que esta oración os haya gustado y que la llevéis a la práctica. Cualquier cosa podéis dejarme en comentarios, cualquier duda que tengáis. Mucha suerte, amigos.